Gracias Antonio, gracias a todos por estar aquí. Vamos a tratar de compactar en una presentación pues mucha, mucha información. Esperamos ser claros, no queremos dar así una cosa que los abrume pero sí que tengan una buena idea de en qué consiste este instrumento de planeación que en el caso de México la planeación espacial marina se concreta en particular en nuestro marco legal en un instrumento que como comentaba Antonio lo tenemos ahorita asociado al marco legal ambiental que es el ordenamiento ecológico marino. Entonces voy a empezar a platicarles un poco de la parte como conceptual de lo que es la planeación territorial y luego pasaré al marco legal. Si me das la siguiente Antonio, por favor. Este es un poco pues eso, para decirles que este es un instrumento de la política ambiental que no está aislado en la parte del desarrollo sino que justo es un instrumento complejo en el que se tienen que integrar no solo los instrumentos de la política ambiental como son las áreas naturales protegidas, las manifestaciones de impacto ambiental, la administración de la zona federal marítimo terrestre, en fin, todos los instrumentos que tiene la política en la parte ambiental sino también tenemos que considerar dentro de esta planeación territorial a otros instrumentos sectoriales como son pues los ordenamientos pesqueros y acuícolas, los ordenamientos turísticos, el desarrollo, la planeación en términos del desarrollo urbano. Entonces es un instrumento muy interesante y complejo pero a la vez le da como mucha fortaleza porque justo lo que intenta es hacer una integración y ser la base para la planeación de cómo se deben de implementar los demás instrumentos. Entonces, esta es una parte que le da mucha fortaleza y por eso consideramos que es un instrumento muy importante desde el punto de vista no solo ambiental sino también sectorial. Si no es la siguiente, un poco la idea es entender para qué necesitamos la planeación territorial y esto viene pues de la idea de desarrollo, ¿no? O sea, finalmente el territorio está formado, conformado por elementos y procesos tanto sociales, económicos como ecológicos, que la sociedad requiere para satisfacer sus necesidades y finalmente pues la parte, digamos, de los ecosistemas en particular pues son sistemas que producen una serie de servicios y productos ambientales que van a ser utilizados por los diferentes sectores según sus valores y según sus necesidades. Entonces, o sea, un mismo ecosistema es multifuncional y puede ser utilizado por diferentes sectores. En este caso es muy importante en términos de qué entendemos por sector en el ordenamiento ecológico y esta es una definición que viene incluso en el marco legal. Entonces, cuando hablamos de un sector en materia de ordenamiento ecológico nos estamos refiriendo a un grupo de personas que tienen un mismo interés, un objetivo común con respecto a cómo aprovechan el territorio. Entonces, se va a hablar durante los procesos de ordenamiento ecológico de intereses sectoriales, que son los que tenemos que identificar al inicio de un proceso de ordenamiento ecológico. ¿Qué intereses hay en ese sector que vamos, en ese área que vamos a ordenar? En este caso en esta área marina. ¿Qué necesidades tiene cada sector en términos del uso del espacio y de los recursos? Y lo que pasa, como podemos ver un poco en lo que traté de poner en estas fotos, es finalmente estos intereses puede ser que puedan convivir, pero puede ser el caso en que los intereses se puedan contraponer entre sí y eso se manifiesta en un conflicto ambiental, que es lo que también nos comentaba Antonio en su presentación. Entonces, básicamente, lo que se trata, digamos, en la planeación territorial, como es el caso del ordenamiento ecológico, es atender estos conflictos ambientales, prevenirlos y atenderlos y minimizarlos. ¿Si me das la siguiente, por favor? Entonces, un poco esto es para que identifiquemos de dónde partimos en la parte de planeación territorial. Una es, tenemos diferentes intereses, estos pueden contraponerse entre sí y generar conflictos. Y esto básicamente viene también porque todas las actividades productivas van a tener impactos, ya sea de contaminación, ya sea de daño a veces al hábitat de las especies o sobreexplotación. Entonces, todo eso es lo que genera esta interacción entre los sectores y lo que va a determinar qué conflictos hay entre ellos por el uso del territorio. Pero también cuando estamos iniciando un proceso de planeación territorial, tenemos que considerar que también estos conflictos están ligados a que partimos de una planeación sectorizada. Cada vez que inicia una administración, ya sea a nivel federal o estatal o municipal, pues cada una de las dependencias de ese orden de gobierno tiene una planeación de cuáles van a ser sus programas y sus acciones en el territorio. Y muchas veces lo que sucede es que estas planeaciones sectorizadas no toman en cuenta al otro sector y entonces muchas veces ya que se aplican en el territorio es cuando tenemos un conflicto. Por otra parte, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta como antecedente en la planeación territorial es que por nuestro sistema legal tenemos diferentes atribuciones y diferentes dependencias que ejercen esas atribuciones dependiendo del orden de gobierno. Entonces, hay unas cuestiones territoriales y hay unas cuestiones de materia. Entonces, hay algunas materias que le toca regular a la federación. En este caso que estamos hablando de planeación espacial marina, pues básicamente todas las materias en términos de las actividades que se desarrollan en el mar, pues están muy ligadas a la parte de la regulación federal. Pero también tenemos otras atribuciones que tienen los estados y los municipios de regular actividades que se desarrollan en la parte costera. Entonces, cuando iniciamos un proceso de planeación tenemos que tener eso en cuenta. ¿Si me das la siguiente, por favor? ¿Si me das la siguiente, por favor? ¿Si me das la siguiente, por favor? Y bueno, como comentaba Antonio, finalmente es un instrumento que viene, digamos, muy ligado a la parte de la política ambiental y en ese sentido tiene un enfoque muy claro a proteger nuestro capital natural. No solo desde el punto de vista de la conservación, sino porque de ella depende el bienestar de los sectores en el desarrollo económico y social. Otra parte muy importante que tiene mucha relevancia, como ya nos comentaba Antonio, también es la parte de, pues, la idea de estos instrumentos de planeación es que nos ayude a reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Ahora hemos estado viviendo muy de cerca toda la cuestión de los huracanes, las inundaciones, todos estos efectos que hemos tenido por el cambio global. Y por último, una parte muy importante es que estos instrumentos tienen una fortaleza jurídica, son vinculantes una vez que son decretados y en ese sentido nos dan una certidumbre en términos de la inversión pública y privada y eso tiene un efecto en mejorar la competitividad desde el punto de vista económico, financiero y social. Entonces, voy a pasar ya al marco legal y metodológico. Como comentaba, entonces, la planeación espacial marina en México se hace a través del instrumento que se llama Ordenamiento Ecológico del Territorio. Este tiene una definición legal en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que nos dice que es un instrumento de política cuyo objetivo es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medioambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir de un análisis de lo que son las tendencias de desarrollo, los impactos que generan estas actividades y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Y lo que nos marca la ley es que hay cuatro modalidades, si me dejas la anterior, perdón, lo que nos marca la ley es que hay cuatro modalidades de ordenamiento ecológico. Una es el general del territorio, que es de toda la parte terrestre, digamos, a nivel de toda la República Mexicana, y otro es la parte regional, que le toca a los estados, que es el territorio de un estado o parte de un estado, y la otra parte es lo que hacen los municipios a nivel local de planeación territorial. Y otro instrumento en particular es la parte del ordenamiento marino, que ese es al que nos estamos refiriendo. Y tanto el general del territorio como el marino, su publicación, digamos, es una atribución del gobierno federal. Ahora sí, si me das la que sigue. En particular también tenemos una definición de lo que es el ordenamiento ecológico marino, cuál es su objeto. El objeto es establecer lineamientos y previsiones que tienen que sujetarse las actividades productivas para preservar, restaurar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales en las zonas marinas mexicanas y las zonas federales. Ese es nuestro marco legal. Y bueno, un poco también para que comprendamos, debido a que la ley justo tenemos estas cuatro modalidades, no es que tengamos un ordenamiento costero, un ordenamiento ecológico de modalidad costera. Normalmente cuando hemos trabajado en los ordenamientos marinos, tratamos de integrar dos modalidades. Una que es la del ordenamiento marino, ecológico marino, que es la que vamos a regular las actividades que se hacen en la zona marina y sus zonas federales adyacentes. Pero también lo queremos integrar con los ordenamientos ecológicos que hacen los estados y los municipios. Porque finalmente son las actividades que se desarrollan en la costa las que muchas veces tienen un impacto directo en lo que es la parte de las actividades y los ecosistemas en el mar. Entonces lo que tratamos de hacer en estos procesos marinos es integrar las dos modalidades. Y finalmente, cada una de las autoridades va a publicar su parte. O sea, el ordenamiento ecológico marino va a ser decretado por el gobierno federal y los ordenamientos ecológicos regionales o locales van a ser decretados por los gobiernos estatales o los gobiernos municipales. ¿Si me das la que sigue? Entonces, esto es muy rápido, pero es muy complejo. Entonces, ¿cuál es el marco legal que nos rige en términos de ordenamiento ecológico? Lo primero es, el ordenamiento ecológico tiene una base en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sobre todo en estos artículos que les marco, que es el cuarto constitucional, que es el que nos dice que el gobierno tiene que asegurar el derecho de un medio ambiente sano para promover el bienestar de todos los ciudadanos mexicanos. El artículo 15, que habla que el gobierno es responsable de planear un desarrollo que sea sustentable e integral. Entonces, ahí entra la parte de la sustentabilidad. En los artículos 26 y 27, lo que nos marca es que cuando el gobierno hace planeación, tiene que hacerlo promoviendo la participación y tiene que hacerlo promoviendo la democracia y la deliberación. Es decir, tenemos que promover que en la planeación haya una participación de los sectores en donde el gobierno esté siendo transparente en cómo se están tomando las decisiones. En ese sentido, debe de haber una deliberación pública por cómo se está haciendo la planeación. Y luego, en los artículos 27, 115 y 142, es donde se establecen las atribuciones que tiene cada uno de los órdenes de gobierno en términos de las materias que puede regular. Entonces, en el 27 establece todas aquellas materias que regula el gobierno federal, en el 115 el gobierno municipal y en el 142 lo que le toca a las entidades federativas. Y bueno, posteriormente, pues otro eje importante en el marco legal del ordenamiento es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que básicamente ahí se establecen las modalidades, se establecen cuáles son los contenidos de cada modalidad. Y posteriormente, como comentaba Antonio, llega el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico, que este básicamente establece las bases para promover la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, el manejo adaptativo, que ahorita en la siguiente diapositiva voy a consolidar más. Y bueno, finalmente, como estamos hablando de una planeación no solo ambiental, sino que estamos regulando cómo se van a llevar a cabo y dónde se van a llevar a cabo otras actividades, pues tenemos que considerar todo el resto del marco legal, tanto las leyes y normas federales en otros sectores, como también en la parte de la regulación de las actividades que se llevan a cabo en la costa, pues tenemos que tomar en cuenta los marcos regulatorios locales del Estado y los municipios. ¿Si me das la que sigue? Entonces, lo que nos marca básicamente el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico es que el ordenamiento debe llevarse a cabo como un proceso de planeación colaborativa. Es decir, no solo vamos a consultar de vez en cuando a los sectores, sino que la idea es que los sectores estén participando desde un inicio y a lo largo de todo el proceso de ordenamiento ecológico. Entonces, también nos marca esta parte de manejo adaptativo, es decir, vamos a seguir ciertas fases, la fase de formulación, luego hay una fase de expedición, donde es que se legaliza la ejecución, la evaluación, la modificación, y de alguna manera hay un ciclo para volver a la formulación cuando se necesite modificar. Entonces, básicamente lo que se hace en la parte de formulación es primero firmar un convenio de coordinación, que es un pacto de voluntades entre las dependencias de gobierno para definir que se va a hacer un proceso participativo y transparente. Una vez que tenemos el convenio firmado entre las autoridades, lo que se hace es conformar el Comité de Ordenamiento Ecológico, que va a estar conformado, como ya nos comentaba Antonio, no solo por representantes de las autoridades, sino de los sectores que hacen uso del territorio. Y bueno, ahí, perdón, pero no se ve bien, pero una parte muy importante es la instalación del hábitáculo ambiental, que es el registro público de todo lo que se haga en el proceso. Ahora que contamos con esos instrumentos, en la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se tiene ese registro de todo lo que pasa en los ordenamientos ecológicos marinos, qué se hace en las sesiones del comité, están ahí los documentos de los estudios técnicos, están ahí los mapas, están ahí los resultados. Entonces, ese comité es el responsable de darle seguimiento a lo que va a ser el estudio técnico, que en la siguiente diapositiva les voy a comentar sobre esto. Una vez que se tiene la propuesta que sale como resultado del estudio técnico, entonces ya se le da forma legal, se le da un sustento legal, y entonces se genera lo que es el programa de ordenamiento ecológico. Este programa, además de que ha sido, digamos, construido socialmente, al final nos marca la ley que tenemos que hacer una consulta pública, en el que el documento va a estar abierto para revisión de cualquier interesado de la sociedad civil, y una vez que se toman en cuenta esas observaciones de la consulta, hay un decreto, o sea, se formaliza legalmente y se publica en el Diario Oficial de la Federación. A partir de entonces es legalmente vinculante. Posteriormente, en la fase de ejecución, esa planeación va a ser tomada en cuenta para orientar los programas de gobierno, orientar la inversión, y para orientar lo que son las autorizaciones que da el gobierno. O sea, los vamos a vincular con los instrumentos de gestión, es decir, cuando hay un proyecto que requiera de una manifestación de impacto ambiental, pues va a tener que tomar en cuenta lo que dice el ordenamiento ecológico. Posteriormente, lo ideal, que ahorita no, esa es una parte que cogeamos un poco, es la parte de la evaluación, que se monitoree qué está pasando en el territorio, de manera que podamos verificar si se están cumpliendo los objetivos que se programaron con el programa de ordenamiento ecológico. Posteriormente, si es necesario, porque ha cambiado la situación del territorio, porque hay nuevas actividades, se recomienda que se esté actualizando constantemente los programas de ordenamiento para que puedan estar respondiendo a las necesidades actuales. Y bueno, finalmente la idea es que justo el comité de ordenamiento y la bitácora estén constantemente siendo, digamos, los procesos de transparencia que estén ahí a lo largo de todo el proceso. ¿Si me das la siguiente, por favor? Una parte nada más que quiero remarcar es la parte del comité, porque varios de ustedes, de los participantes que están aquí con nosotros, están participando como representantes del comité. Entonces, es importante que retomemos la idea de que es esta instancia de coordinación que va a ser responsable de darle seguimiento a lo largo de todo el proceso. Su función es básicamente establecer mecanismos de diálogo y de concertación, porque tenemos justo esta multiplicidad de sectores y multiplicidad de intereses que hay que estar negociando. También la idea es promover la congruencia de planes, programas y proyectos sectoriales, o sea, que justo los representantes que están en el comité lleven a la mesa a esos programas que tienen para empezar a ver la congruencia. Y bueno, finalmente la parte de la transparencia es muy importante, ¿no? Que el comité sea garante de que todo el proceso se esté incluyendo en este registro que es la bitácora ambiental. Y una parte que quisiera resaltar es justo esto, ¿no? El comité no ejerce actos de autoridad. El comité está conformado por ciertos funcionarios públicos que son los que tienen la responsabilidad legal, pero lo que hace finalmente el comité es ser esta instancia que siempre está vigilante, que siempre está ahí para la deliberación, pero no es una supraautoridad. Es una instancia que nos va a permitir coordinarnos y mejorar el diálogo y la deliberación. ¿La que sigue, por favor? Y básicamente este es mi último punto que es el marco legal también nos dice en el reglamento en materia de ordenamiento ecológico que un ordenamiento ecológico marino debe basarse en un estudio técnico. Un estudio técnico que va a conformarse por cuatro etapas que son las que vamos a ver en las siguientes presentaciones. Una etapa de caracterización que básicamente es entender cómo está funcionando el sistema socioambiental en la región. Una etapa de diagnóstico que es donde vamos a entrarle un poco más a identificar dónde están los conflictos. Una parte de pronóstico que es pensar a futuro y en diferentes escenarios. Y una parte de propuesta que es donde ya se va a concretar las regulaciones. Y lo que nos marca también la ley, o sea, no es algo que quede suelto, sino que básicamente es una obligación, es que durante todas las etapas debe de haber una consulta, una participación social corresponsable para generar la información. Entonces vamos a estar teniendo talleres y reuniones de trabajo a lo largo de esas etapas. Y finalmente, como les comentaba, también legalmente está la consulta pública de la propuesta del programa. Entonces yo dejo esto aquí en términos de que esto es básicamente el apuntalamiento que nos da el marco legal en la materia. Y ahora vamos a ver más a fondo qué es la parte metodológica de cada una de las etapas. Entonces, pues hasta aquí la parte del marco legal. Gracias. 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 Gracias.